Muy buenas tardes amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE Caribe 106.5 FM que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural edición para hoy viernes 9 de junio del año 2023. Hoy es el segundo viernes del mes de junio. Ya básicamente los estudiantes de las escuelas públicas y privadas y también de las universidades están de vacaciones, otros tomando cursos de verano. Así que les deseamos a todos que pasen unas felices vacaciones y también aquellos que están tomando verano para adelantar sus clases, que tengan unas clases placenteras y puedan cumplir sus metas. En la tarde de hoy tenemos de invitado al señor Modesto Guzmán, quien es el presidente del comité organizador del clásico ciclismo San Antonio de Padua de Guayama, Puerto Rico, que este año celebra su cuadragésimo primera edición aquí en la ciudad de Guayama, que se celebra este próximo domingo 11 de junio. Se estará corriendo este tradicional clásico ciclista y se espera que vengan, verdad, corredores de todo Puerto Rico y también de calibre internacional a correr aquí en la ciudad de Guayama. Así que un poquito más adelante vamos a estar dialogando con Modesto Guzmán. Pero sin embargo, antes de pasar con la entrevista con el amigo Modesto Guzmán, queremos reconocer durante el día de hoy 9 de junio, se está celebrando el Día Internacional de los Archivos. En todo el mundo, los profesionales de la comunidad archivística unen sus voces el 9 de junio para que se entienda por qué es esencial apoyar a los archivos y a la profesión del archivero. El International Council on Archive cree que el valor de los archivos y de los archivistas debe ser promovido a nivel internacional. Los archivos y los archivistas desempeñan un papel importante en la rendición de cuentas, la transparencia, la democracia, el patrimonio, la memoria y la sociedad. Durante el Congreso Internacional del año 2004, celebrado en Viena, los 2.000 participantes que asistieron aprobaron una resolución en la que solicitaban a las Naciones Unidas designar un día específico para conmemorar la importancia y el valor de los archivos. En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual durante la 33ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, Francia. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es una ocasión para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de los documentos audiovisuales como representación de nuestro patrimonio y memoria compartidas. Sin embargo, los documentos audiovisuales son sólo una parte de nuestro patrimonio documental que merece la atención internacional. Posteriormente, en la Asamblea General Anual del International Council on Archive de 2007, decidió que el 9 de junio se celebraría el Día Internacional de los Archivos. La fecha del 9 de junio se eligió para conmemorar la fecha en que se creó el International Council on Archive bajo los auspicios de la UNESCO en el año 1948. Ahora bien, ¿qué es un documento de archivo? Los documentos de archivo son el subproducto documental de las actividades que desarrolla el hombre y son conservados a largo plazo por su valor testimonial. Un documento de archivo es un instrumento de carácter contemporáneo que es creado por individuos y organizaciones en el desarrollo de sus actividades. Con el transcurrir del tiempo, estos documentos se convertirán en una ventana que nos permitirá tener acceso a los eventos ocurridos en el pasado. Los documentos de archivo son tan variados como sus formatos podemos encontrarnos con documentos escritos, fotográficos, gráficos, sonoros, digitales, analógicos, etc. Los documentos son conservados tanto por instituciones de carácter público y privado como por individuos a lo largo y ancho del globo. Para que los documentos tengan valor para la sociedad deben constituirse como una fuente de información fiable y para ello tienen que contar con las siguientes cualidades, autenticidad, fiabilidad, integridad y utilidad. Para preservar la autenticidad y confiabilidad de un documento de archivo es primordial respetar tanto el contexto en el que fue generado, esto nos permitirá entender quién lo creó, para qué y la forma, como su contenido y formato, la manera en la que es representado el documento. Escuchemos este recuento que nos presenta la archivera Emma de Ramón a través de la International Council on Archive. Los documentos en realidad guardan nuestras historias, lo que ocurre en un país, en una institución pública, privada y van conformando uno a uno a lo largo de los días, de los meses, de los años en los que esa institución está ejerciendo sus funciones, van conformando, decía, la historia, la memoria de una institución y con ello van conformando también la historia y la memoria de pueblos, de comunidades, de agrupaciones, de todo tipo. Por ejemplo, clubes deportivos, sociedades de defensa de los derechos de los trabajadores, instituciones públicas como las instituciones del Estado, para poder responder ante las demandas de la gente por la información que muchas veces ellos mismos han producido. A pesar que nuestra profesión es muy antigua, sin embargo, es muy poco conocida por la mayoría de las personas. Esto a pesar de que todos nosotros, a lo largo de nuestras vidas, vamos haciendo un fondo que podría llevar nuestro propio nombre, donde contan nuestros compromiso, contratos, deudas, facturas y todo tipo de documentos, en cualquier tipo de soporte, fotografías, por ejemplo, que dan cuenta de nuestras vidas. Las instituciones de archivos, sin embargo, no se conocen bien y, por tanto, es absolutamente necesario hablar todo lo que significa ser archivista. Porque ser archivista, en el fondo, es guardar un pedacito de la confianza o de la fe pública para que todos los ciudadanos puedan saber y afirmar lo que pasó. Cuando decimos somos archivos, estamos hablando del orgullo de tener esta profesión. Estamos hablando del servicio público que cualquier archivero da a su comunidad. Desde aquellas localidades muy pequeñitas donde hay un archivo, a veces un archivo parroquial o municipal, o a veces formado por la propia comunidad, hasta las grandes instituciones que son los archivos generales o nacionales. Todos ellos llevamos en nosotros el enorme orgullo de servir a nuestra comunidad para la construcción de su memoria, de su historia y también para poder reclamar los derechos que han adquirido frente al Estado o frente a cualquier otro tipo de organización, para la transparencia y para el buen gobierno. Ahí escuchábamos a la archivera Emma de Ramón en este audio que nos llega a través de la International Council on Archive. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos conversamos con Modesto Guzmán, presidente del comité organizador del clásico ciclismo San Antonio de Padua de Guayama, el único en su clase. Regresamos en breve. Desde el sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico, diseño gráfico, vive la experiencia, desde el sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario, regalos, detalles, subenines de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa, calle Calimano frente a la plaza de recreo en Guayama, de lunes a viernes de ocho y treinta de la mañana a cinco de la tarde, sábados hasta las cuatro de la tarde, siete ocho siete ocho seis 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 cero tres cero. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoan, arte y cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios. Curadoría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info at edicionesbayoan.com. Ediciones Bayoan, arte y cultura, se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema, quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Sebastián Yatra llega al escenario grande de Romance el concierto. Este viernes a las siete de la noche por Romance 92.1 FM HD3 en el oeste, Romance 1520 AM en la zona metropolitana y Caribe 106.5 en la zona sureste. A las ocho de la noche disfruta de QBS 870 AM y por supuesto Radio Antillas 1130 en el sur de Puerto Rico. También por la aplicación eLife Network. Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa. La voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país. Siempre a todas con mi gente. Que por siempre nos dicen. Yo estoy contigo al cielo. Si quieres celebrar. Si en la casa quieres estar. Si quieres reír. O que te canten la verdad. Contigo, contigo. Yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo. Yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo. Yo estoy contigo al cielo. Los cien años de la radio. Yo estoy contigo al cielo. Y no hay más na'. Yo estoy contigo al cielo. Pa' que tú lo sepas. Y donde quiera. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural Edición para hoy, viernes 9 de junio de 2023. Estamos en la tarde de hoy en compañía del presidente del comité organizador del clásico ciclismo San Antonio de Padua, el querido amigo Modesto Guzmán, quien en unión al grupo de trabajo de Modesto, han estado por los pasados años organizando el clásico ciclismo San Antonio de Padua, que dicho sea de paso, este año es la cuadragésima primera edición que se corre aquí en la ciudad de Guayama. Esta edición del clásico ciclismo San Antonio de Padua se corre desde el año 1976 y originalmente fue el club cívico social de Guayama, Happy Friend Club, quien inició esta actividad que ha contado en varios años con personas, ¿verdad?, con corredores de calibre internacional quienes han venido aquí a la ciudad de Guayama a correr este circuito. Modesto, te damos las gracias y buenas tardes por estar con nosotros en la tarde de hoy en Magazine Cultural para que hables con nuestro pueblo sobre la carrera de este domingo 11 de junio. Oye, te damos las gracias a ti nuevamente porque ya estamos por segundo año, ¿verdad?, participando en la producción y le damos muchas gracias ya que se unen a lo que es de la manera que podemos, ¿verdad?, dejar saber el mensaje de que el domingo 11 de junio en la comunidad Olimpo se celebra esos números así con la edición 41 porque no lo hace decir así como tú lo dijiste, bonito, pero sí, ¿ok?, y le damos honra a la comunidad de Olimpo con esta edición ya que, pues, te tengo que ser sincero, estoy bien emocionado porque parte de las cosas que hemos vivido en esta edición es que como ya estamos repitiendo, ya vamos haciendo la misma idea todo el tiempo, nuestro pueblo está aprendiendo y ayer nosotros ya estábamos pintando las rutas alternas y lo bonito que se escuchó que el vecino dijo, eso es para el clásico, eso es para el clásico, el clásico es el domingo y son cosas que, pues, nos ayudan, ¿verdad?, y nos damos motivación a seguir trabajando. Claro, fíjate que interesante que esta ya básicamente la gente lo espera, ¿verdad?, el clásico ciclista lo espera en junio porque coincide precisamente también con las festividades del patrón de San Antonio de Padua aquí en Guayama y eso fue un evento grandioso, ¿no?, que la gente, esa experiencia que tú has tenido con la gente en la ruta, pues, es precisamente, ya se ha convertido como parte de la tradición, ¿no?, de nuestra gente que lo espera en este, durante ese mes de junio. Modesto, este año, el clásico ciclista San Antonio de Padua ha hecho una modificación, la más de interesante, durante muchísimos años el clásico empezaba o salía de allí detrás de la iglesia y frente a la casa parroquial, luego, el año pasado, se mudó para la avenida Los Veteranos, frente a la panadería Norma Baker y este año lo has movido para, creo que es Papa, ¿verdad?, lo has movido para el barrio Olimpo de Guayama. Háblanos de este cambio, ¿por qué surge este cambio en este sentido, verdad?, ¿cuál es el beneficio?, ¿por qué? Pues, mira, beneficio específicamente no hay para el comisita organizador, porque, pues, no, no, realmente nosotros nunca le hemos sacado punta al lápiz que realmente no es de nosotros, como son las orillas de la carretera, pero es algo bien claro que este servidor de DNN, que soy de la calle Meditación, 146, al lado de lo que mucha gente se acuerda de Unigas, de un Pepe Bakery, ¿ok?, pues yo vivía en la parte de atrás, y desde Nene yo me sentaba ese domingo en la esquina de allí de lo que ahorita tú mencionas antes, que estuvo Papa Licoestual, hoy Papa Bicycle Center, que es uno de nosotros, y le damos las gracias, y yo lo viví, y yo me acuerdo de ese tiempo, pero yo nunca vi lo que era salir y llegar, porque a mí no me llevaban al pueblo, a la iglesia, pues determinamos en un momento dado que, ¿por qué no cada área de las comunidades que están en los litorales de la curruta? No podemos tener el sentir, el disfrute de ver una salida y ver la llegada de la carrera que llevas 41 años viviendo en la frente de tu casa, como es el sector Olimpo. Obviamente sale allí en el sector Olimpo, en el sector Las Margaritas, frente a... Las máquinas, las máquinas. Las máquinas, correcto, frente al negocio de Malta Torre. El rey de las puertas y ventanas. El propiciador, y allí va a ser la premiación. Y allí va a ser la premiación. Sí, una de las cosas que también estamos adquiriendo es que los lugares que hagamos la carrera, nosotros podamos garantizar que tan pronto carrera como tal termine, yo me salga de la vía pública. Por lo tanto, este año, yéndonos a las facilidades que nos presta Malta, que nos facilita Malta, el clásico tan pronto se acabe, que tengamos este último corredor seguro y que seamos que somos los últimos, así mismo, conjuntamente va a venir, o sea, simultáneamente va a venir abriendo las calles para que el pueblo pueda estar nuevamente abierto lo más rápido posible y puedan transitar y llegar, ¿verdad? Hasta la área de la premiación, que son 30 minutos luego de la llegada. Oye, una pregunta que se me ocurre hacerte. ¿Es el mismo circuito? Sí, correcto, correcto. Sí, sí, lo mismo, 9.6 kilómetros. Este año estamos, ¿verdad? Las nuestras expectativas. Realmente fue que nos mantuvimos en una categoría de 140 kilómetros, que pues es a nivel competitivo de centroamericanos, ¿verdad? Lo cual tenemos puntuación para el campeonato de ruta, ¿ok? Basándonos en esto, y te lo digo porque fue una conversación que tuvimos ahorita con los jueces, es que sabemos que el índice de calor de nuestra área está bien elevado. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la...? Y qué bueno que me traes ese punto. En caso de que el índice, obviamente, salen a la una de la tarde, ¿correcto? Específicamente el llamado, el llamado de los grupos, de las series, va a comenzar a la una. Tenemos un average de una a una y treinta. Nos permitiría, ¿verdad? Tener cualquier tipo de situación del área del cierre de calles para poder cerrar y que sea char char como salida o como terminar de salida la una y treinta. A la una y treinta. En caso de que a la una y treinta el índice de calor esté muy elevado, muy alto, ¿qué van a hacer en ese sentido? Pues mira, específicamente el comité y el presidente de los jueces, estuvimos ahorita en una conversación y específicamente vamos a esperar este domingo 11 y estar claramente cuáles son los parámetros claros porque nos lo dice una persona que estudia eso y va a establecer que la humedad va a estarle a tanta cantidad a tal hora. Por lo tanto, si la cantidad, y es algo bien cierto, y pues es la primicia, si en realidad las condiciones de la criminología no nos permite o ponemos en riesgo porque recorrer los 144 kilómetros realmente se va a ajustar y se va a hacer en el congresillo. El congresillo es una reunión que se hace antes de la carrera y se notifica entonces la matrícula cuánto realmente podríamos correr. Pero sí, tenemos un plan B, lo estamos trabajando. Con temperatura. Con temperatura, pero obviamente siempre se va a correr, pero no va a ser a la hora. O se correría un poquito más. Se mantiene la hora, se mantiene la hora de salida, porque se mantiene la hora de salida. Pero entonces lo que podríamos estar haciendo es bajar cantidad de vueltas. Ok, bajar las vueltas, bajar el número de vueltas. Exacto, porque nos convertiríamos en, ahora mismo estamos en tres horas treinta y tres minutos a quince vueltas en el 2010. Ese es el récord. Si en realidad el calor está, como lo vimos hoy, que ahorita estaba viendo una foto de una televisión, ¿verdad? De una emisora, donde decía la temperatura, pero cómo se sentía. Y estaba quince grados por encima. Más tú ya llevas, por así decirte, en la vuelta, en la vuelta a día ya tú llevas noventa y seis kilómetros. Obviamente, tú tienes como parte de la organización los oasis en distintos puntos, ¿verdad?, de la ruta. Pues no, te explico. Bajo una carrera de puntuación, el comité organizador no tiene la responsabilidad de los oasis, no tienen los equipos. Y eso se baja, ¿en qué? En que, pues tú lo sabes, que desgraciadamente, ¿verdad?, en el deporte se cosegaba también. Pues para que no haya ningún tipo de posición de que el comité pudo haber, ¿verdad?, algo en una agua, pues nosotros no entramos en esa situación. El agua la da, el comité, o sea, tu equipo de trabajo, ¿ok?, que está autorizado, y el que tú le quieras coger el agua en la ruta. Por eso es que Olimpo se distingue, porque Olimpo era una ruta donde tú no cogías agua, pero te daban una mojada que te bajaban la temperatura, pero entonces bajar por allí por Olimpo Cachancari. Interesante ese detalle. Oye, ¿van a ser la ruta, este año la ruta es al revés, de Olimpo hacia Corazón, o de Olimpo hacia el pueblo? No, Corazón-Olimpo, la ruta tradicional. Realmente nosotros estamos manteniendo lo que establece que es clásico. Ok. Es la diferencia, que pues tenemos el mismo circuito, los mismos 9.6 kilómetros que se cogen desde 1976, cuando fue su primera vez. Ok. ¿Verdad? Lo de la idea de movernos es por lo que te quería manifestar, porque realmente, mira, en los pasados días yo estaba montando lo que se va a hacer los tensores con los drones reflectivos, y toda esa situación, y estaba Doña Marta, que fue asembleísta municipal, y en una conversación que muchas veces hemos tenido, me recordó que en el 92, si no me parece, ¿verdad?, se le dedicó a su esposo, ¿verdad? Y son cosas que uno se vive, porque es historia de nuestro pueblo. Fíjate que interesante, que yo pensaba cuando cambiaron la ruta, yo dije, bueno, o sea, perdóname, la ruta no, movieron el lugar de salida y de llegada de la ruta. Pensé que entonces iban a ser una ruta desde el barrio Olimpo hacia el barrio Corazón, y ahora tú me confirmas que es desde el barrio Olimpo hacia el pueblo, la misma ruta tradicional. Cuarenta y un años. Por cuarenta y un años es la misma. Así que, aquellos que nos escuchan, pues sepan que es, que sigue siendo la misma trayectoria, que se pueden acomodar ahí en la calle Ashford, ¿verdad?, por la, detrás de la iglesia, en el correo, y saben que va a haber la bajada, tanto desde la escuela, desde la escuela Cautiño, como la bajada por ahí, por el correo, por la vuelta de la culebra. O sea, que ese es... Por así decirte, no, mira, yo te puedo mencionar el nombre de familia. En el pueblo, tú ves los torres, en el, en el, en lo que es Hoyinglé, entrando allá a la avenida Petterán, tú ves los gau, en el área de allá de la avenida Petterán, por la panadería, tú ves a los caravallos, por ahí tú sigues por ahí para abajo, y llegas, o sea, te puedo mencionar el sinnúmero de familias que yo sé que se sientan, los peñas, frente allí de, de la Academia San Antonio, la antigua Academia San Antonio. Allí en Bellorizote también, un grupo de gente también. Y la entrada de Green Hill, que tienen la entrada de Green Hill, que se sienta un bonche bien bueno, la entrada de Green Hill se sienta un bonchito, y está ahí al lado del palito, de frente a, a la casa en Peña, ahí tranquilito, mire, esa gente se sienta allí, y ¿quién lo saca? Tienes a Papo, que trabaja muchos años en el departamento del trabajo, de, de Obras Públicas, en Bellorizote. Tienes a, ¿cómo era que se llamaba el soldador del municipio? A Pole, que los tienen al frente de Monteoligo, allí en los palitos, doblando la curva para ir para Branderí. Y así no te puedo mencionar, muchas otras familias, que a veces nadie conoce, pero llevan 41 años sentándose allí, o sentándose en una esquina, como el hijo de Huicolón. El hijo de Huicolón es un hoyo, de donde se canaliza el agua de lluvia, y ahí se ha, ahí yo he visto hacer un, un lechón completo. Mira para allá. Porque están desde por la mañana, ven la carrera, almuerzan y comen, en la carrera. En la carrera. Oye, Modesto, ¿se espera este año, eh, ciclistas internacionales? Pues mira, realmente, eso es una de las cosas que estamos buscando, con esta nueva regla de 15 vueltas, de los 144 kilómetros. Es mantenerlo en un estatus, donde realmente seamos atractivos, y por supuesto, la premiación, le dimos un cambio bien drástico, ok, donde realmente estamos premiando a este ciclista, que realmente está de lleno, en lo que es el deporte del ciclismo. Y nuestro compromiso como comité, es que cada vez podamos tener, una cantidad mayor, a esta, a esta serie uno, de la, de lo que es la salida, que estamos hablando, de lo que sería un Open, porque yo no tengo problema, que por ejemplo, en el caso tuyo, tú seas, vamos a hacerlo así, un 30-39, pero tú tienes la condición, y tú sabes que 144 kilómetros, tú los haces. ¿Qué es un 30-39? Perdóname. Es una de las categorías más, más, de más participación, en nuestro, en nuestro país de Puerto Rico, en nuestra isla. ¿Qué, qué, qué? Son diferentes de las... Ajá. Pues que, pues esto estamos hablando de, una persona que relativamente salió de un elite, entrando ya, a una tercera, cuarta edad, pero, ese grupo, camina, bien duro, y el, y el grupo, se ha, se ha crecido tanto en, en lo que conocemos como flaca, ¿verdad? Que ruta, como podemos hablar de igual manera, en la mountain bike. Entonces, tienen una participación, realmente, bien, bien, este, te puedo decir que hemos tenido hasta 70 corredores, en esa, en esa, en esa categoría. Oye, los clubes en Puerto Rico, ¿cómo, cómo han reaccionado a esta, a este nuevo cambio? Pues mira, realmente, ellos entienden, y, por supuesto, en el día de mañana, ¿verdad? Mañana. Mañana, pues, pues van a entender el cambio, porque, pues, el comité organizador se ha dado a la tarea, de que como mismo hice la carrera más competitiva, la pude hacer mejor pagada. Y, verdaderamente, podemos decirlo con orgullo, que la carrera del clásico San Antonio de Padua, nuevamente, vuelve a los 5 mil dólares de premiación, y es un poco más. Qué bien. Bueno, Modesto, vamos a hacer nuestra primera, nuestra segunda pausa, de la tarde de hoy, y cuando regresemos, continuamos, con este interesante diálogo, con el presidente del comité organizador, del clásico ciclista, ciclismo San Antonio de Padua, Modesto Guzmán. Regresamos en breve. Ediciones Bayoan, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios, curadoría editorial, y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos, consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info.edicionesbayoan.com Ediciones Bayoan, Arte y Cultura, se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos, con el lema, quien conoce ama, y quien ama, respeta y protege. Sebastián Yatra llega al escenario grande de Romance el Concierto. Yatra, Yatra. Este viernes a las 7 de la noche, por Romance 92.1 FM HD3 en el oeste, Romance 1520 AM en la zona metropolitana, y Caribe 106.5 en la zona sureste. A las 8 de la noche, disfruta de QBS 870 AM, y por supuesto, Radio Antillas 1130 en el sur de Puerto Rico. También por la aplicación AI Life Network. Radio Antillas 1130 en el sur de Puerto Rico. Y no hay más nada, pa' que tú lo sepas, y donde quiera. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural por Caribe 106.5 FM. En la tarde de hoy dialogamos con el amigo Modesto Guzmán, quien es el presidente del Comité Organizador del Clásico Ciclismo San Antonio de Padua de Guayama. De hecho, algunos datos históricos de la carrera del Clásico Ciclismo San Antonio de Padua, podemos encontrar que la primera participación internacional fue en el año 1979, con la participación de la Selección Nacional de Chile en preparación para los Juegos Panamericanos que se celebrarían, ¿verdad?, durante ese año del 79, los octavos Juegos Panamericanos aquí en San Juan de Puerto Rico. Modesto, hay algo bien interesante que me llama la atención y es un comunicado de la Federación de Ciclismo de Puerto Rico, o la Comisión de Ruta, ¿verdad?, que es la Federación de Ciclismo de Puerto Rico, quienes ellos otorgan unas puntuaciones dirigidas, ¿verdad?, a participar en torneos internacionales. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. ¿Cómo se saca esa metodología? ¿Cómo se saca esa metodología? La información que yo he indagado es que ellos hacen un cálculo matemático por el timing que tú tengas por vuelta, lo cual te va a dar un range dentro de lo que sería la cantidad de vueltas que tú des durante la carrera. Y, pues, es un cálculo matemático y ahí es donde realmente ellos te otorgan una cantidad de puntos, lo cual te hace merecedor, entiendo yo, ¿verdad?, por lo que conozco también del cartismo, es que entonces te dan preferencia en la salida, es lo que puedo decirte. Pero sí, la puntuación es importante, por eso es que hacer la redundancia de la participación que hubo, porque al tú hacer carreras donde se te den puntuaciones que estén avaladas, pues tu ranking a nivel internacional va subiendo. Aumenta. Y, obviamente, tienes más oportunidades, entonces, para participar en... En el centro americano, para americano, y eso es lo que tenemos entendido, correcto. Oye, qué interesante ese detalle. Modesto, la Federación de Ciclismo está avalando la carrera, obviamente, la bala. Sí, tenemos el aval completo de la Federación de Ciclismo, ¿verdad? Y somos para juntos, ¿ok?, porque así que está establecido en el calendario, y entendemos y respetamos a la institución. Y por eso es que estamos trabajando, y por eso es que hemos hecho los ajustes pertinentes, para que tanto nosotros, como Comité Organizado, como FESICUL, y la organización del Comisión de Ruta, y nuestro presidente de la Federación, todos quedemos en paz, y sobre todo quedemos bien ante lo que es la matrícula, que son los que vienen realmente a ser el deporte. De hecho, una cosa interesante, tiene entonces el Campeonato Nacional de Ruta, que es el Clásico San Antonio de Padua, que se corre este domingo, el próximo 24 de junio, el Campeonato Nacional Crono, en la 1.65 en Toda Baja, el Clásico en Florida, el 2 de julio, y el 27 de agosto, el Grand Prix, que se corre en Payamón. Es muy interesante ese detalle, ese mundo del ciclismo. Las rutas que se... Aquí en Guayama hay una tradición, y claro, se ha entronizado en los últimos años, y son los de esta ruta de la llamada Montes Brujo, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es la dinámica de estos grupos Montes Brujo, si ellos también participan en el Clásico Ciclismo? Pues mira, les tenemos que dar la gracia porque Montes Brujo es una de las carreras que realmente en Puerto Rico está dando que hablar. Este año tuvimos el placer de poder hacer el montaje y el desmontaje de lo que fue toda la llegada, bajo la dirección de don Néstor Vázquez, que lo conocemos como Papas, nuestro gran amigo y gran auspiciador del evento, porque realmente año por año no nos deja nunca atrás, y nos apoya. La dinámica de Montes Brujo es que realmente tú tienes una carrera deportiva y una carrera competitiva, la cual se divide en dos grupos, la deportiva corre una cantidad de kilometrajes y la no deportiva que va por premio corre otra categoría de kilómetros, ¿ok? Es una carrera bien fuerte, estuvo caliente, porque yo estaba específicamente en la salida del monte porque era garantizarnos que todo el que entró al monte salga del monte, ya que pues tenemos un monitoreo que nos permite saber que, por ejemplo, tú mismo pasaste por el, tú entraste al monte, me pasas el monitoreo del medio del monte, pero entonces yo no te veo salir. Pues si no sabes, tengo que irte a buscar, y eso son cosas que la gente desconoce de la andamia de ese tipo de carrera de monte, ya que pues yo tengo unos momentos donde yo no sé realmente dónde tú estás localizado. Y el equipo de trabajo de papas, que es Montebrujo, con el nombre de la escuela, ha hecho un trabajo extraordinario. Ahora mismo Guayama tiene la mejor carrera de ruta y una de las mejores carreras, y si podría decirte que de las mejores, a nivel de Puerto Rico en Montembay. Oye, qué interesante ese detalle. De hecho, estos Montembrujos, ¿verdad?, también utilizan los senderos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son el área de los canales de riego. Eso pues son unas áreas preciosas, ¿verdad? Mucha parte, gran parte de esa ruta, que ahí pues uno puede ver la dinámica de los canales de riego. Correcto. Que a veces están, ¿verdad?, escondidos y uno no los ve desde la carretera, pero uno pasa por ahí por esos canales, pues uno puede ver precisamente, ¿verdad?, cómo entonces, cuál es la forma en que la gente del riego pues trabaja eso cuando se desvían las aguas, las aguas corren por un lado, otro, pues, y así por el estilo uno ve, ¿verdad?, ese sistema. Es interesante el punto. Oye, Modesto, ¿cuántos competidores esperas para este domingo? Pues mira, para la gloria de Dios que sea, ¿verdad?, porque número uno le seguimos dando gracias a Dios cada mañana, porque acuérdate que venimos de dos semanas de lluvia y gracias al Señor esta semana nos ha bendecido con que sí ha estado nubladito, pero no nos llueve y nos ha permitido bachar, ¿verdad?, que era una situación que teníamos de lo normal en la gloria. Exacto. Basándonos en que Guayama es esperado por esa matrícula ciclista, me atrevería a decirte, y no estamos muy lejos de la realidad, que esperamos sobre los 200 corredores. Podríamos estar hablando, nosotros estamos preparados para 240. Y te explico, el sistema de llegada es por chip, y son unos chips desechables que le ponen en el poste a la bicicleta, y nosotros nos preparamos para 240, que es un contrato claro y conciso. El caballero que nos está brindando el servicio, pues nos dijo, pues miramos esto, si llegan 244, pues yo voy a llevarte unos adicionales, y pues se cuadran en el momento, pero nuestro contrato ahora mismo es de 240, y entendemos responsablemente que entre las categorías federadas y la categoría pueblo, que este año vuelve a ser parte de nuestra salida. ¿Categoría pueblo? Sí, corren cuatro vueltas. ¿Cuál es esa categoría? Categoría pueblo es, que para que así lo sepan los que nos están escuchando, es la categoría que le permitimos como comité, que este ciclista que tiene el deseo de correr una carrera internacional y avalada, pueda ir aprendiendo lo que es mantenerte en el bonche, lo que es frenar encima de la goma, lo que es correr en equipo, y en ese mazo de personas que puedan haber, porque la categoría pueblo en Guayama se está en los 40, 60 corredores durante los últimos años. Ok, ¿cuántos más o menos? O sea, espera 240, más o menos. Estamos preparados realmente para 240 como comité. Ok. El año pasado, ¿cuántos corrieron? En la edición 41. El año pasado, 190 y algo. Tuvimos para picar los 200. O sea, que fue bastante. Un número bastante alto. Y tenemos que ser claros, veníamos de una pandemia, ¿verdad? Donde tú sabes que los casos estaban todavía en sus numeritos. Y pues muchas veces... Esa pandemia afectó a todo el mundo, pero gracias a Dios nos mantuvimos en los 190 y algo. Oye, Modesto, ¿cómo quedó la actividad o el evento número 40 del año pasado? ¿Cuál fue la... Si tenés los resultados, los números finales? Pues mira, los tengo, pero pues estoy transmitiendo desde mi teléfono. Así que estoy pilladito porque los tengo porque un gran amigo José, lo que es de los que trabaja con nosotros en la programación de radio y en la guagua de transmisión, me los brindo. Pero por así decírtelo, tengo yo así en la mente, el Clásico se ha corrido cuatro, tres veces y cuatro con estas 15 vueltas, diez veces a doce vueltas. Y hay mucha historia porque verdaderamente son 41 años y hemos pasado desde, por así decirlo, desde Don Frank Magaldí, Don Pedro, nuestro exalcalde Huicolón, nuestro exalcalde Eduardo Sintrón, ha habido Tito Cruz, Frankie, Modesto, Malta, que en un momento dado también fue presidenta y fue parte de este comité. Hemos sido tantas las personas que hemos elaborado en este evento que pues hay que decirlo, todos tenemos diferentes historias y todos podemos contar, ¿verdad? Pero realmente nuestra meta, y en esto lo estamos trabajando, es que nos convertamos en la primera carrera nacional, pero realmente nacional, que seamos nosotros. San Antonio de Espadua, porque tú como ciclista quieres venir a nuestra carrera, a visitar nuestro pueblo, a quedarte comiendo en los diferentes restaurantes que tenemos, los cuales impactamos luego de la carrera, el comercio, ¿ok? Y cada día más vamos a estar trabajando para que ese número sea un número de mayor. Supongo que en esta carrera de este domingo, muchos corredores, ¿verdad? Se quedarán aquí en la ciudad. Se aperlocarán en la ciudad. Entendemos que sí, porque ahora tenemos esta ventaja del Airbnb, que pues le da una ventaja bien grande, porque puede llegar sábado por la noche. El hotel también en Guayama. Gracias al señor, ¿verdad? Que sí que está funcionando y está viéndolo muy bien, gracias al señor. Ya Guayama cuenta otra vez con un hotel. Con un hotel, sí. Exacto. Y las personas que nos ven, búsquenlo en Facebook y en la página del municipio, que verdaderamente le agradecemos, encarecidamente a nuestro alcalde O'Brien, a su equipo de trabajo en muchas áreas, porque, pues, para que tú sepas, el clásico de ciclismo corre bajo reglas federativas y las reglas federativas no permiten que la categoría pueblo corra con los federados. Y nuevamente, durante dos años, que fue donde surgió la situación esta, el Comité Organizador muy respetuosamente le echó la petición a nuestro señor alcalde y los dos años consecutivos nos ha apoyado el seguro de la categoría pueblo aficionado. Bueno, ¿qué conlleva esto? El que el mismo, la misma inscripción que tú pagas como federado la pago yo como pueblo. Si no, yo tuviera un costo adicional de 10 dólares por correo. Lo cual, pues, sabemos que lo está sufragando el señor, o sea, esta administración que le encarecemos claramente obras públicas estatal, obras públicas municipales, los muchachos de bacheo, los muchachos de pintura, hogar, hogar, crea. Oye, este Modesto, ¿cuál es el plan de seguridad, el plan vial para la ciudad? Aquella gente que, ¿verdad? Transitan, tú sabes que Guayama es una cuadrícula, que transitan de oeste hacia este, de norte a sur. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser ese plan? ¿Cómo estamos? Mira, pues ya que tú lo dividiste por puntos cardinales, ¿cómo va a empezar la vista? El cierre de calle. El cierre de calle en la parte norte, que estaríamos hablando en la cajetera, en la cajetera 748, sector Olimpo, comenzando desde la salida. Vamos a tener todas las cadenas de Olimpo cerradas, tanto en el área, en la área sur como en la área norte de la Cristo Rey. ¿Qué es la calle principal? Hay una vía alterna en la calle 2, hay una vía alterna en la calle 2 que te va a llevar hasta la 179, que como usualmente lo conocemos todos que somos de Olimpo, porque ya yo considero de Olimpo, subiste por el parque, subiste la cuestita, doblarte hacia el centro de uso múltiples de tu comunidad, y seguiste la misma carretera, la carretera te va a dar en la 179. En esa 179, tú vas a poder doblar hacia el pueblo, y vas a tener un embudo, en la bajada de la Cristo Rey, que sería por allí por Olimpo Cachancari, el cual te va a permitir entrar hacia el puente de acero, el cual te da acceso al conector dulce sueño, para tú poder llegar a dónde, a Pozuelo, a Arroyo, a San Juan. Estas son todas las personas que viven en Olimpo, corazón, palmas altas, palmas bajas, todas estas personas usan el conector. Este año, le hemos implantado, el que si por ejemplo tú, eres empleado de un comerciante en el casco urbano, pues para no castigarte a ti, hemos llegado al consenso y a la decisión de que vamos a poder permitir que las personas que trabajen o que vayan con dirección hacia el pueblo, transcurran a la misma dirección que el ciclista en la cajetera número 15, ¿ok? Llegando hasta el frente de la calle Calimano, y en la calle Calimano, el oficial de policía te va a mandar a desaludar la juta. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas para el negocio que está en la mitad de la juta, si tú vas para el hogar a tu abuelito, si vas para los apartamentos, pues tú vas a poder correr, pero cuando vuelves a salir, tú vas a correr hacia el pueblo. Obviamente la carretera, pero las carreteras principales estarán cerradas para la carrera. Totalmente, totalmente, realmente, y para que, ¿verdad? Como manera de orientación, totalmente está cerrado desde la Cristo Rey en su totalidad, sin nadie corriendo en la ruta para el ciclista, la calle de Cristo Rey, bajando por la calle África y cogiendo la vuelta a la Culebra, la avenida Los Veteranos, y ya cuando lleguemos a la intersección donde estaba la antigua academia, ahí vamos a poder, vamos a permitir que el flujo vehicular corra a favor de la ruta, pues porque tenemos un comercio que no queremos tampoco afectar. Entonces, basándonos en esto, ahí entonces pasa lo que sería este, los, las comidas, el Fafú, y el corredor se va al carril Arroyo Guayama, este carril es el que queda pegado a nuestro mall, ¿ok? Correcto. Y corre por todo ese carril bajando con dirección de Guayama hacia Arroyo, pero en el carril de Arroyo hacia Guayama vehicular. Ok. Y nosotros como pueblo, y nosotros como pueblo, vamos a seguir transcurriendo en el carril de Guayama hacia Arroyo, paralelo con el ciclista. Yo supongo que tú vas a tener y el comité organizador va a tener en las intersecciones en las calles de la zona urbana personas, ¿verdad? Dirigiendo el tránsito, verificando que no nos haya sucedido accidente cuando vengan los ciclistas, o sea, en las esquinas, como decimos. Hay un montaje policíaco municipal, policíaco estatal, manejo de emergencias médicas, se está usando nuevamente los parapetos de las vallas de agua que se usaron, se han estado usando en diferentes actividades que han sido un éxito porque realmente te ayuda a mantener el control vehicular, ok, en lugares donde realmente antes gastábamos un guardia, ahora ponemos una o dos vallas de agua y nos economizamos el recurso humano, el cual, pues tú lo conoces que nuestro país pues tiene una situación de recurso humano policíaco un poquito precaria, que nuevamente el comité bien respetuosamente hizo una sugerencia la cual se acató y ya hoy contamos con nuestro permiso de la policía de Puerto Rico y prontamente tenemos el endoso de la policía municipal. Bueno, Modesto, palabras finales que tú quieras decirle a nuestro público para este domingo 11. Este, nos invitamos a que te vuelvas a gozar lo que te has gozado durante muchos años no importando la edad que tengas siéntate al frente de tu casa camina a veces la cuadrita que había de tu casa a la calle principal baja la cuesta como yo era de la loma ok y siéntate disfruta una carrera que realmente la hacemos con orgullo tradición y respeto a cada uno de los que nos visita y a cada uno de los que ha sido parte de esta organización. Muy bien, excelente Modesto la carrera se va a transmitir por Caribe 1540 Correcto AMFM por el 107 106.5 106.5 106.5 es correcto y por internet y por internet también también obviamente aquellos que nos escuchan por la aplicación iLife Network ¿verdad? que es la que difunde la estación 106.5 FM para que puedan también disfrutar de esta carrera este próximo domingo Modesto yo creo que va a ser una carrera extraordinaria una carrera historia que nos envíes ese link que me acabas de mencionar para postearlo también en nuestra página y que personas que a veces se acuerdan cuando tenían o hace 20 años no pisan Puerto Rico y se acuerdan de la carrera que la puedan ver y puedan disfrutar del evento de las diferentes maneras que va a haber y que nos permite la tecnología y mañana sábado va a haber un programa especial a partir de las 4 de la tarde por Caribe 1540 AM y Caribe 106.5 FM eso va a ser así se llama antesala al clásico de ciclismo cortesía de la comunidad de la comunidad Olimpo Olimpo de Guayama bueno pues Modesto gracias y deseamos lo mejor para este próximo domingo así que recuerden la carrera el clásico ciclismo San Antonio de Padua la edición número 41 que se corre este próximo domingo 11 de junio de 2023 gracias Modesto y para adelante Alexi gracias a ti nuevamente reiteramos la invitación del sábado seguro que sí allí estaremos bien gracias un millón de gracias buenas noches Ediciones Bayoan Arte y Cultura Casa Editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña brindando los siguientes servicios curadoría editorial y diagramación de libros agendas personalizadas públicas o privadas edición de cuentos en diseños personalizados restauración digital de fotos o documentos antiguos consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info at edicionesbayoan.com Ediciones Bayoan Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema quien conoce ama y quien ama respeta y protege Sebastián Yatra llega al escenario grande de Romance el Concierto Yatra Yatra Este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 FM HD3 en el oeste Romance 1520 AM en la zona metropolitana y Caribe 106.5 en la zona sureste a las 8 de la noche disfruta de QBS 870 AM y por supuesto Radio Antillas 1130 en el sur de Puerto Rico también por la aplicación AI Life Network Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy viernes 9 de junio Agradezco al querido amigo Modesto Guzmán por esta valiosa información sobre el cuadragésimo primer clásico ciclismo de San Antonio de Padua que se corre este próximo domingo aquí en Guayama A nombre de Carla Michelle Betancourt y el mío propio Alexis Tirador Rivera fueron mis directores técnicos Conchi León y José León en el 106.5 FM Lo próximo Romance el Concierto A las 8 Música variada hasta la madrugada por el 106.5 FM Que pasen todos muy buenas noches Música 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 Música